Preguntas rápidas con Sergio Gómez. ¿Cómo te encuentras del 1 al 10? 10. ¿Ídolo de la infancia? Silva. ¿Si tuvieses que elegir compañero para compartir habitación? Pues mirando. ¿Comida favorita? Bueno, comer mucha pasta, entonces eso. ¿Discoteca o fiesta de pueblo? Pff, ninguna de las... discoteca, porque... pero ninguna de las dos. ¿El mejor en la play de la concentración? Vaena y Camello, que ganaron un torneo. ¿Y que está todo el día en Instagram? Rodri. ¿Equipo favorito de España? El Barça. ¿Que no seas Barça? La Real me gusta como juego. Encajas, ¿eh? Por el estilo... De fuera de España, que no sea el City. Ni el Landerlecht, ni el Dortmund. El Milan. El recuerdo que tengas de la selección. El Mundial. ¿Un sueño que te queda por cumplir? Ganar esta Euro. ¿Jugador que más te ha sorprendido de la concentración? Aymar. ¿El más bromista? Aymar. ¿El más impuntual? Abel Ruiz. ¿El más dormilón? Juan Miranda. ¿El más desastre? Difícil, ¿eh? Porque hay bastantes. Arnaud Denas. ¿Y el más vinagre? Mario Gila. ¿Cuál es vinagre? ¿Y el más vinagre?